Antes regábamos por inundación y vemos que hay una gran desventaja en cuanto al acarreo del abono del terreno que se lava el suelo y es una gran ventaja en ese aspecto con el riego por aspersión. La otra ventaja también es el tiempo que uno se ahorra haciendo este riego por aspersión, tiempo, también se ahorra el agua, el recurso agua que es en estos tiempos tan escaso, utilizamos el agua entonces al máximo, no se pierde porque todo viene con mangueras, ya no hay canales donde hay filtraciones, y ocasiona daños a los vecinos de terrenos vecinos, y eso es la gran ventaja que tenemos. En realidad estamos muy agradecidos por el apoyo que nos brinda Foncoas a través del programa de Tijacu-Güñay, porque no solamente estamos con el riego de aspersión, también tenemos biohuerto, granja de puy, aves, y estamos trabajando muy coordenadamente con nuestro IACHACHE, y para nosotros, para quien habla, y también para los ciudadanos que tienen la suerte de estar con el programa, seguramente están felices, contentos y agradecidos al programa de Foncoas y de Jacu-Güñay. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú